Hola amigos, hoy día vamos a hacer la receta de la torta de queque inglés, la torta con chispa de chocolate, estos son los ingredientes, margarina, 4 huevos, leche, la chispa de chocolate, el chocolate de cobertura que está picadito, azúcar, el polvo de hornear y harina preparada. Vamos a empezar a disolver la mantequilla, la mantequilla son 180 gramos de mantequilla, vamos a agregarle el azúcar, el azúcar entera, son 2 tazas de azúcar entera. Si gustan le pueden agregar un poco menos ya que la chispa de chocolate también tiene azúcar, eso depende del gusto. Batimos bien hasta que el azúcar se disuelva en la mantequilla. Así va quedando el azúcar ya bien batida con la mantequilla. Y luego agregamos los huevos enteros, se agrega poco a poco. Y el toque de este, de batir la mantequilla con el azúcar, es de que el azúcar tiene que quedar totalmente diluida para que pueda tomar el punto el queque. Así va quedando la mezcla con la mantequilla, el azúcar y los huevos. Hemos terminado de agregar los huevos y ya va quedando como una crema, una crema bien consistente, sobre todo pareja bien batida. Aquí estamos soltando toda la crema que se quedó, todo el preparado que se quedó en la batidora para que nuestras porciones queden exactas. Esto lleva azúcar, mantequilla y huevos. Luego en otro bol, tenemos la harina. En la harina le agregamos polvo de hornear. Y la mezclamos. Mezclamos bien, nosotros no tamizamos, para que el queque tenga la consistencia de un queque inglés y se pueda forrar con más elástico. A nuestra crema que hemos preparado agregamos 4 tazas de harina. Agregamos también la leche. Una vez que agregamos la harina y la leche, hemos agregado todavía la mitad de harina, 2 tazas. En realidad son 4 tazas. Mezclamos bien, ya no con la batidora, sino con un globo mezclador. Voy tomando la consistencia, bien mezclado. Acá se tiene en cuenta la humedad de la mezcla según el tamaño de los huevos. Si los huevos son muy pequeños, se agrega un poquito más de leche para que tome la consistencia. Pero es mínimo para que la mezcla no salga muy suelta, no salga líquida. Porque la mezcla tiene que tener una consistencia para que forme el queque inglés. Para que sea realmente el queque inglés y pueda tener la consistencia y pueda forrarse bien con la masa elástica. Luego agregamos, una vez que ya está bien mezclado, agregamos 150 gramos de chispa de chocolate para un molde de 22 centímetros de diámetro. Nosotros lo queque siempre lo hacemos en dos tapas, o sea, para unirlo y luego rellenarlo. Al final agregamos un chorrito de esencia de vainilla que se acuerda al gusto, ¿no? También tiene que ser un poco nada más para que no lo suavice tanto la mezcla. Así queda lista ya nuestra mezcla para el queque inglés. Lo matimos bien, lo mezclamos bien y lo vaciamos a nuestro molde. Nuestro molde previamente embalonado de mantequilla y harina, ¿no? El queque de nuestra masa es consistente, no es una masa líquida. Esta masa especialmente es para hacer una torta borrada en masa elástica. La torta tiene que queque, tiene que ser consistente, un queque verdaderamente queque es consistente, no es un queque inflado, que llega a ser un bizcochuelo, ¿no? Entonces una masa para queque, para una torta borrada en masa elástica. Y nos da la facilidad para poder trabajarla sin que se deforme el queque. La mezcla se distribuye bien en el molde para que trate de salir lo más parejo posible, ¿no? En la casilla de la descripción voy a dejar los ingredientes con las medidas exactas que hemos utilizado para esta torta. Limpiar bien también la tacaña para que quede, para no desperdiciar, ¿no? Se da tres golpecitos, tres, cuatro golpecitos fuertes. Este es un tip para quitar el aire del queque y el queque les haga pues parejo o un poco inflado, ¿no? Ahí está nuestra riquísima masa. Este queque es bien agradable. Ahí está nuestro queque, ya bien cocinadito. Hemos cocinado a 180 grados centígrados. Para cada queque, para cada nivel de queque hacemos dos moldes. O sea, esto preparado dos veces para un nivel. Porque luego nivelamos, rellenamos y formamos, ¿no? También les voy a dejar en la descripción el link de los videos donde estamos nivelando y rellenando los queques. Lo hemos hecho de doble nivel, dos niveles. Con uno solo, con una torta de Ray Bondage, que es alta, ¿no? Como fuera de doble nivel. O sea, para que la torta, en realidad, son de tres niveles, pero dos de los niveles son del mismo tamaño. Entonces lo hemos rellenado. Y acá ya está nuestro queque. Ya está untado con manjar. Parejo para forrar, ¿no? Acá está parejito, ya listo para forrar. Con masa elástica. Y así nos quedó nuestra torta. ¡Suscríbete al canal!